En visto con el ministro de Planificación, en los tiempos, en los tiempos generales, el ministro de Panamí, en que con elecciones, era nada menos de dos años antes de los años. En realidad, las matrices y la educación con la vida son absolutamente diferentes. Hablamos de una planificación de evolución de soberanía o de determinación, que son, digamos, serán las diferencias absolutamente distintas desde el punto de vista, y, digamos, el político, con las tendencias con el campo, de lo que tenemos que tener en el ministro de Panamí. Yo había concierto con toda la sinceridad que el gobierno de la economía ha sido muy fuerte, pero los datos de los valores, y está a todas las necesidades para afuera de la vida, se va a pagar la India, ahora no se para la China, y después, para la Europa. Y esto significa que nos ha tratado de actuar como países grandes, que no se han tratado de actuar en el principio porque los que van a pasar en estos próximos días, que ya hablamos de algunos meses, que son los que dicen que los que el político temprésticos, que no son políticos, que no ha abandonado, ha empatado las condiciones de actuar, y que no se han tratado de poder protestar los hombres con ese nivel de espalda, y con una protección de confinamiento muy interesante con los niños. Sí, pero no vamos a tratar con los que decimos en cualquier caso, pero estoy en la necesidad de su función, con el caso de creer en la necesidad de todos nuestros países, y siempre en los que tenemos que ganarles todo el suceso de todo el estado, que es la necesidad de poder estar, que parece lo que nos va a contar con los circunstancias, y tenemos que estar en la política con los circunstancias, y tenemos que estar en los circunstancias, en los circunstancias, por lo que está, estudiando todo, eso es algo que está diciendo, pero cualquier que está diciendo. Yo creo que todavía estamos analizando la política con los overcártidos, y tenemos que estar en la política a través de los circunstancias de los interdictos. En muchas partes de los nacimientos, en un lugar general, en los interdictos, en las circunstancias de las circunstancias, con las circunstancias necesitas y las circunstancias necesitas. Las circunstancias necesitas, alle los circunstancias y las circunstancias necesitas. Hay más de que escritas con esos lugares, de generación, de procesos de 3%. Como las que pagas antes de la propiedad que acabas de recibir las engradas pagadas, vas a entrarse a sentir algo en ese momento personal, no va a dar ninguna existencia, porque eso son los países, sin que eso son los moririos en los de los 9 países en los de cada ciudadano, que es una parte de esta pagada. Es una parte de esta ciudad de visitar con las tres personas de universidad, visitando las criaturas en este momento, y en este periodo ya, además, de una actividad, por lo que acabas de preparar la propiedad de la ciudad. Hace unos días han preparado con una de las empresas que se van a visitar el país, que ha presentado medidas de crédito a través de datos privados, para además de aceptar el país, como lo que acabas de buscar con los cargos de créditos con los grandes, que no son los propiedos de la cultura desde acá. Antes hay una situación de esas empresas, por mencionar las acciones de las empresas, que no sea de las elecciones de crecer, que no hay un marcelo de las ciudades, que no se han presentado con los cargos. Era más especial en los eventos. En la economía de las presas, donde no teníamos las presas, donde tenía un puñe salado, presa pobre, presa, presa de una papa, presa de un gas, donde parecía un país muy grande. No te estaba a la construcción, porque no estaba obligando un desastre, que tenía un desastre con la deudades, pero que el tiempo representaba en el primer estrés, porque no hay un país que no se acogía a su sistema, porque se está abriendo los centavos de inversiones internacionales. El primer lugar, el primer lugar que la gente le llamaba a la BNH, y el primer lugar que hemos estado haciendo para hacer varias ministras, y las grandes de los Estados, en la que tenemos un trabajo de la libertad de su madre, que los que tenemos que hacer, que el estado de su madre se está haciendo. Tres sustituyentes, el primer lugar para acabar con el corazón, y el primer lugar para que tenemos que hacer, que son una de las primeras palabras, pero con la pandemia de la pandemia de la pandemia, que se nos llevan más de 70% de las personas que no se le han dado en las cosas. Y más de eso es que ahora, pues están de las otras de las de la Cobra. También para apoyar con las cargadas de la Cobra, las personas que llevaron a la Cobra, las personas que están llevando a la Cobra, las personas que están llevando a la Cobra, las personas que se le han dado en las que se le han dado en la Cobra. Y ahora, eso era para una mujer, no era la Marxilla, y seguramente por eso, ahora he hecho una línea hasta el que no va porque es una de las que nos llevan en el país, en sus grandes empresas internacionales, y ellos deben ser ejecutadas en su intento y no va a penetrarse a nuestro país. Y ciertamente, esto del break, más y menos su interciras, en cuanto a medio de la gente, vamos por el resto tiene, ha cambiado un poco el proceso de economía mundial. Y finalmente, estamos como también, vamos a ejecutar y ya no va a ser un parámetro. ¿En qué contexto se situa? Habrá habido mucho valiente en ese sentido de nuestra. De alguna razón, vamos a explicar, que no se haga un consistente en los grandes países. ¿Qué es? Se ha sido, si no, se han un país en el que se puede lograr, porque nos han sido energéticos en el sentido para dar a la otra casa, muchos países de Europa. La capacidad climática, varios ámbitos, y a lo largo de la economía, no se pasa ni en cualquier ámbito, que hay que hacer un lugar. Pero en el día, hay que hacer un lugar para que sea, que estamos haciendo este, porque no somos, ¿no? Pero con los que señalaban, yo te lo mostraba, yo no entiendo que cancillería para suscribirte en una plataforma que ya hay ahí, y el tema de potencia, que es el tema de exportar, más de 90 millones de dólares, por el año de los resultados, que no sofre, y una de las cosas que queremos hacer también es proyectos de parques de sal, pues ahora si yo no entiendo la política y el turismo, que no va a ser tan largo, que no se va a ser tan largo, que no se va a ser tan largo. Si la pota potencia, también no podemos hablar de economía, sino que no tenemos un mapa, que no tenemos una idea de que es una propia idea. Ese acto de la economía, que si es que se va, se ha agarrado hasta en todas las 6 puntas, en la corriente previsto, y en el que más probablemente, más o menos el mismo porcentaje para los que nos cuentan en años. Sí, una 7.4, un día 7.6, un día 7.6, un día 7.5 años. Ahora sabemos, que es una de las estrategias muy limitadas, a los mil millones de personas, en la clase media política, y muchos mayores de la clase media. Esos hábitos de cláusula son distintos, son mucho más efectivos, no estamos buscando alimentos, cada año, entonces los ingresos capitales, todos los temas importantes, los ejercicios capitales son incluso que las cosas no han distribuido, para pagar, mientras que las más estudiantes, les toman los subhumanistas, todos los estudiantes, todos los que debemos, los ejemplos, los ejercicios, los que nos han terminado, hay alimentos, luchamos, los que nos han terminado, entre otras cosas, también, los ingredientes, los residivos, los administrativos, los elementos, se van a pagar, todas las empresas, los que me están pensando, se increases en su herramienta, en final de cosas que son las primeras, nuestras asociaciones, en caso de concentración, en caso de los principales, pero que cuando lo haré en de que no lo haré en los terrenos, nosotros es que se puede pasar en el cañón. Y aquí, mientras algunos de los comités cosas en el sentido, que el que no todo traba, que se le ha dado un gran árbol a la marrilla, el que no te muestran policía por la rachita, absolutamente, porque no lo tomó la razón, que el que no tiene un resultado de política, que son efectos a tener su negocios. otras las ideas de los justos políticos peruan y de los ciudadanos son una estrategia que los artes internos destacan sobre la acción social de las sólidas, por sus extremidades para las normas. Es decir, que ahora hay que tener que tener un absoluto en el ambiente global en el país de 3.4% de la economía que es un punto para este año, se han dado la retrocesión del nivel de licencia en 3.5 milionarios y en 5 milionarios de los intereses antísimos. y van a firmar aquella línea de manera significativa. Por lo tanto, si estás hablando con el objetivo, el objetivo pasa en 2025, que es sólo para decir que no creo que la institución de la economía que está en la inclusión. Tenemos que conocerlo, para los parámetros, 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 para los parámetros. Hay también mercados, por supuesto, hay que fortárselos en la gente, hay que tener que hacer las empresas. Ese es el camino que le voy a salir. Y es el camino que nos ha empezado ya de este tipo de ventanas, que han contado a la zona de la gente, que no hay más, 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 que no hay más. Pero no sé nada de esto, porque es increíble, que no hay más que lo que nos sirve, es responsable de que todos los parámetros, y todos los parámetros que se van a ver. Y ahora, adelante, los datos más importantes, y que más indicativamente, que los tengamos todavía en losôtres de los etcétera, no se han descueltado, los vinculados y ciertos intereses muy concretos, están más bien interesados en esconderse. Hay un distinto en poco que tiene un sistema de información. Cada vez no es mentira. No es lo que más que mentir, es todo. Llego que esconder generan medidas verdades, generan medidas verdades, percepciones equivocadas. Toda la gente tiene información. Sí, cuando vas a comentarnos algunos medios, o a las palabras de mí, es que se traen de partir una persona política, una persona política, una persona política, una persona que es un servicio, y una persona que tiene más que trabajar. Y por tanto, se van a la que pasa que la señora en parte de los últimos 10 años, así que la señora que no tiene más que estar con el paciente. La señora esperamos a empezar, pero a más de 5 pacientes, estamos en un año de 5, estamos en un año de 5, estamos en un tiempo. A veces, en un caso, es fundamentalmente en parte de los objetivos, pero a más de 12 años. Por tanto, es que se llama la señora y la señora que es pasa bien, que muchas palabras en la casa, en la vida de los jóvenes de casa, que no pasa en lo que siempre, más de dos, más de dos, más de dos, más de dos años, y que no pasa en ello. Esa es la que es la que es la que usaba de los grandes los puntos 6, milones de personas que no son una casa de los niños y hasta el papel del banco, que no podían tener formar el pincenso y el que han usatado, la cántiniz de la universidad, los dos niños y el que hacemos la casa de los niños, o sea, yo soy una criatura pública, que se da la pobreza y que podrás tener que compartir a los deportes de los 2016, que todos los deportes tienen que dar los derechos de los 2016 y se va por el caso general. Es algo que nos aprende, pues este no es su tema, el día de la chocodrales de los 2016. De la diversión de chocodrales de los 2016 se puede ver, que el partido de los 2016 se puede ver en las chocodrales de los países que han dicho que crezcan más de los ingresos de 40% por la ciudad. Algunos ingresos de 50% de la población que tiene de los ingresos ha crecido su ingresos a la primera población. Este es el ingresos de 90%, es el ingresos de 40%. En la primera vez, el cálculo que está apagado, este es el ingresos. Ahora, el periodo de los 2017, los ingresos, el partido de la vez, el país y el grupo de los ciudnos, que no para esa oblige, que es un acto de inmensión, que es muy túntimos de esa presencia. Desde el programa del 겁니다, el país y el país, el país, el país y el país, el país, el país y el país, 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 el país. Hay más de capacidades totales de valor entre ellos que han bajado sus ingresos. Porque no lleva a tener que cerrarse los ingresos de crecimiento y esto equivalente a la reducción de desigualdad. Eso es un gran beneficio con un poco de cosas que no sacan el gráfico de los clientes, que son efectivos y que no se soltan los efectivos. Para transformar su país más para otras, lo que es difícil es lograr los que es que es que es capaz de hacer el valor de la suerte. Un país que además está construyendo su progresa. Un país que ha traído en el Seón es que hay de la tecnología y de la industria internacional. Entonces, que ha transformado los clientes de las condiciones tan fundamentales, por ejemplo, la cultura y la cultura y la cultura y la cultura. Y también es el derecho a dar acceso. Para dar un gran fin de la industria. Entre otros, podrá observar muchos otros más. Eso es un ideal para los cristianos de la política. Y la privada que hay que tener la Zamora y con el Seón es el Tratado, saludo. El ex ministro de Finanzas de Nueva, no, 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 no. responsable de las ciudades del país en los años 80, es el que es la primera vez que la movilidad se crece, crece de temas continuos, a que todo el descontino puede crecer más, a que no crecer más en su sistema. Lo importante, ministro, es la continuidad política para la sostenibilidad y la economía de los proyectos de desarrollo. La estabilidad política está antes de adaptar a la condición de seguridad, en el año 80, el gran arto consistente, con un distrito de educación, la trazidad de seguridad y capaz de conducir todo el contrato y educar también más en rajos que para los dependeros de ser ajustes a nuestros mercados y a nuestros políticos. Para trabajar en ese sentido, mientras nos hablaremos de plan de desastre que su forma de la social que es para los que son de todos los personales culturales, básico porque es nuestro plan de corto plazo, de 100 años, y quedan los cambios con los que son de nuestro plan de largo plazo, que es la lenta patriótica. En el programa, no voy a pensar que también es el plan de estar, los resultados en la tradición de los gastos, cada vez más, el plan de desarrollo de todas las más, cada vez más, cada vez más. Aquí estaba la exposición, aquí estaba la exposición de los procesos, los trabajadores también, en los gastos, en los partidos, todos han participado un debate, y toda la gente que está escuchada, observación de los índices significativos, a pesar de los que están ya presentando la cuenta de un acuerdo de declaración para discusión, para inscribirse. Por eso, ahora, en el sector de la inversión de las fuerzas transgénero, en las fuerzas que han utilizado una función de conocimiento y de qué herramientas específicas están más interesadas en la política del caso, esto es absolutamente clara, pero me gustaría hablar una descripción de la demanda de a qué van a apuntar estos inversionistas cuando viene de las cosas como diría en los próximos temas que les toca a ellos. Pero apuntan mucho a especialista a que va a ir a tocar las y sobre todo las personas y a veces, a veces, a veces muchas empresas. A Número. 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 Y después de lo que no se supone que no se puede usar una subunidad en casa que es en plenitud. Porque no se puede usar una logística que va a ser concentrante en la cantera del país. Y también puede ser relacionadas con otras industrias de transformación de cámaras que podría tener una ventaja en el centro que se puede usar en el centro de la ciudad de México y en el cámaras que son los procesos de crecimiento de los habitantes que están a los lados de nuestro país. El tema de la palabra aquí en radio le dio una entrevista con una conocida ambientalista a los expertos ambientales y se llama que no haya pasado a ningún revivio en Página 7. Y en términos celebrantes de la acción a la cantidad de gases voluminadas con el gobierno y que en materia de iniciar esa transformación del medio ambiente, y todos los móviles volvieron a haber estado mucho, que todo lo contrario necesitaban entonces bien, que no hablan de la manifestación, van más cerca del centro. O sea, tuvo un arminazo para el país en vez de pensar en lo que hemos pensado todos, que se trata más gente, que no hemos humillado esto, que no había nada para el país, con los criterios de las cosas. Bueno, tengo que tener las propuestas que van a estar de acuerdo. Hace tres acciones expresadas sobre los casos, sobre nuestras temas que hayan estudiando las emociones que tenemos, que tenemos ocasiones sobre los zapatos y los espacios que tenemos en vez de ser los principales. Primero sobre una planta de inversión clara, no existe. La planta de inversión clara, no existe, porque hay que participar en una planta de inversión clara, y si se leen que es lo que está pasando, la gente se leen que es lo que está pasando, y la planta de la planta de inversión clara. Y el trabajo existe en el plan, y el centro de inversión clara, no es como la planta de inversión clara. Y el centro de inversión clara. Es como la planta de inversión clara, pero no han agarrado los demás de inversión clara. No están, ni están, ni están, ni están, ni están, ni tampoco. Y el proceso también está cuando la planta de inversión clara. Y no es como si no hay que participar en los próximos. Sí, porque no es como si me hace porque, no me gusta. Pero no es como si hubiera dinero en investigación. No hay nada en investigación. de la situación entre los palitos de salud y el museo de la actividad de investigación de 200 kilovatios. La planta de gente del plan podría tener 2.000 kilovatios, o 10 kilovatios, o 1.300, y pasamos el paso de la vida global, 200 kilovatios o 30 duches. Si los tratan del tiempo, el periodismo de artículos de los ciudadanos son 200 kilovatios, la planta de gente del plan, especialmente, es decir, el periodismo que se ve que empiece a difundir esta, desde pequeños, los actores de investigación, antes de una planta de gente del plan, cantando de todos los ciudadanos. Tienen que destruir un día el periodismo de la base de la vida de los ciudadanos, antes de investigar a los ciudadanos del año. A todos los que se han hecho, a donde se han estado en 10 millones de áreas de salud, para vivir en el fondo de los ciudadanos, que se han decidido para dar salas a los empresarios, y hacer una nueva producción de soya, y un grado que están hasta la última rutina, porque son tiempos de las consecuencias a los ciudadanos, y dando las respuestas sin transformaciones falsas, por la diapositiva. No está ni en la ayuda patética, de los ciudadanos, de los ciudadanos, y de los ciudadanos, de los ciudadanos, y de los ciudadanos, de los ciudadanos, para ganar la potencia de los ciudadanos. Hemos establecido, en este punto, la creación de todos los ciudadanos, que se presentan a los ciudadanos de un millón de ciudadanos, con ante las cuales 800 millones de ciudadanos, desde el primer marco de un decreto, que en la asociación no pasaba, en la parte de los ciudadanos, de los ciudadanos, para que las pequeñas, para que las pequeñas, para que las campesas y las limitaciones, al que se vaya a los marteles. Se ha permitido que haya las pequeñas, las pequeñas propiedades, que no las existen, las campesas y las indignas que muchas otras por las que las sepan y estudiaban, que hacen bien, que no se han roto, que se han roto, que no se han roto. La producción de las salas, se va a tener que vivir y que se han roto, que se han roto, que se han roto, que se han roto de las 8000, son ejecutar los centros de grado. Lo que vamos a hacer es que no se hace una campaña en el CIPA de florestaciones y florestaciones. Ya está en toda la nación de florestación. Yo no he sentido lo que estoy llegando. Justamente, eso es que voy a estar antes de un mes en la ciudad que hay en pistolas exacto empezando a las casas de floresta financieras. Lo para una campaña de florestación. Eso es lo que se trata de la plantilla de florestación. Como decía, los que se puede comenzar a hacer mis floresta de floresta de floresta. Entonces, a la estación de la floresta, a la competencia de floresta, la floresta de floresta, la floresta, la floresta, la floresta, la floresta.